Bienvenidos al módulo de evaluaciones de los proyectos y programas de salud. Aquí veremos una introducción general de los conceptos y definiciones de la evaluación en los programas de salud, su impacto y su práctica en el desarrollo. También se proporcionarán orientaciones provechosas para diseñar e implementar evaluaciones, específicamente las evaluaciones de impacto, junto con alguna evaluación económica que principalmente va a ser la costo-efectividad. Al finalizar el módulo, el participante habrá desarrollado o fortalecido la siguiente competencia. Favorece la capacidad para proponer proyectos de evaluación de impacto a través del uso de técnicas y herramientas que permitan aplicarlas en las intervenciones de los programas presupuestales enfocados al sector salud para mejorar la toma de decisiones. Empezaremos el curso retomando los conceptos básicos sobre evaluación en salud, revisando cuáles son los objetivos de la evaluación, para qué evaluar los proyectos en salud. Posteriormente, revisaremos la definición y tipos de evaluación, retomando acá la evaluación de proceso, evaluación de impacto, evaluación de resultados. Posteriormente, revisaremos los métodos de evaluación de programas y proyectos en salud. Tiene que ver con toda la planeación de la evaluación de un programa en salud, tipos de estudios, recursos disponibles, población objetivo, elección de los indicadores de desempeño. Y finalmente, revisaremos los conceptos de evaluación económica de un programa de salud, retomando conceptos de análisis de costo-efectividad, costo-utilidad y costo-beneficio. Respecto al sistema de evaluación, es importante mencionar que el estudiante debe desarrollar cada semana una auto-evaluación y al final del curso debe realizar un producto académico colaborativo en el que se retoman todos los elementos teóricos y de aplicación de los conceptos que se han visto en la semana. Recordar que la evaluación es permanente y verificará el logro de la competencia y los contenidos de cada módulo y la escala de calificación es de 0 a 20. La nota mínima aprobatoria es de 11. La pregunta que motiva al desarrollo de este módulo es la siguiente. ¿Para qué evaluar un programa de salud? Recordemos que las evaluaciones son valoraciones periódicas y objetivas de un proyecto, programa o política planificada, en curso o terminada. Las evaluaciones se utilizan para responder a preguntas específicas, a menudo relacionadas con el diseño, la implementación y o los resultados. Por eso es tan importante realizar la evaluación de los programas en salud pública para saber si todas las acciones o actividades que se han desarrollado en ese programa han generado cambios en la población diana o en la población meta. ¡Gracias!